Miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales ASTRAM bloquearon la Alameda Juan Pablo II exigiendo a los diputados crear una comisión que investigue el asesinato del líder sindical Gilberto Soto. La medida creó problemas de congestionamiento en la zona, pues el cierre duró varias horas. Jorge Tríos dio cobertura a esta protesta y acá en el estudio nos tiene los detalles. Bienvenido Jorge, adelante. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes compañeros. Antes de las 6 de la mañana ya los sindicalistas agremiados a ASTRAM se encontraban sobre la Alameda Juan Pablo II. Una arteria pues bastante importante. Por supuesto ahí circula un gran número de vehículos y esta medida causó congestionamiento. Veamos la nota. ¿Que viva ASTRAM? ¡Que viva! Muy temprano los trabajadores agremiados a ASTRAM se tomaron la Alameda Juan Pablo II. Hay que hacerle llegar ese mensaje. Aseguraron que decidieron tomar esta decisión porque solo de esta forma los políticos nos escuchan. Su petición es que se reabre el caso de homicidio de Gilberto Soto, ocurrido el 5 de noviembre del 2004 en Usulután. Conforme a una comisión especial para que investigue el caso del asesinato del compañero Gilberto Soto. ¡Empañero! Dicen que la Fiscalía omitió información importante en la investigación. Se crearon vacíos y se cayeron en errores en el proceso de investigación, ¿verdad? Y eso lo tiene sustentado la misma Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Lo que pasa es que el señor fiscal Douglas Meléndez se ha mostrado resistente. Cientos de conductores se vieron afectados con esta medida, pues toda la calle quedó bloqueada. Formamos una comitiva para hablar con Juan Pablo. Este, bueno, sí, vamos a pedir a la Asamblea Legislativa. Tras casi una hora de negociaciones, la policía logró liberar el carril del Citrams. Estos son los métodos que nos quedan para ser escuchados y creo que esto es una fuerte presión. Al final, entregaron una carta con sus peticiones en la Asamblea Legislativa y dijeron que esperan una respuesta rápida. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos. Válida, de alguna forma, vota la protesta de esta asociación de trabajadores municipales, pero también hay que decirlo que de alguna forma también se vulnera el derecho de las personas a transitar en la vía. Es importante decir que el trabajo de la Policía Nacional Civil en este caso fue importante, aunque también los sindicalistas deben reconocerlo que conscientemente, pues en algún momento, cuando ya daban al punto de las 8 de la mañana, dijeron a esta hora, pues sí vamos a crear más problemas y pues se logró despejar el carril del Citrams. Compañeros. 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 ¡Gracias!